Hola amigas y amigos, soy Rodrigo Villagrán, actor chileno que vive en España. Como actor latinoamericano me complace invitarles una vez más a la tercera muestra de Línea Imaginaria Cinema que se realiza en Madrid, lo mejor del cine contemporáneo ecuatoriano en nuestra ciudad una vez más. Este año será del 18 al 26 de septiembre y dadas las circunstancias, habrá bases presenciales como siempre en la Cineteca de Madrid y otros que serán online a través de la web lineaimaginariacinema.com Si quieres estar más informado o informada, sigue las redes de Línea Imaginaria Cinema. ¡Nos vemos!